Oh, creo que te hablaba con mine, jeje Pa' las piedras, si, dale Eje, espérate, es pa' las piedras, si, va pa' las piedras, jeje Ay, las cosas están calientes, ¿verdad? Jejeje Si A ver que las piedras A matar a Spiderman Gracias Spiderman A ver Que consciencia Amatemi primero a dos, buvolone Seguro Seguro si deben de estos cabrones Seguro si No 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 Estaban ahí al frente toditos y ha hecho ¿Por qué tiene gente encima? Uhhh, el pijipa Jata, escucho un tío por aquí dando vueltas, pan, 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 pero no sé si es que viene para acá o qué? Ah no, ese tipo ya me tiene mal, que avance y decía que quería hacer Ah, yo creo que está haciendo el glitch Ah no, diablo, cuánto Son tres mierdas, son de verdad Podemos escuchar todo ese martilleo Son tres, son tres, son tres Atrás de mí Y como yo no corra me van a matar Tienen por ahí Están curando Van a coger al pijipa Y actual Tienen una ya Sí 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 Ajá Ajá Están lleno Pues ahí De hecho yo los llamé para acá rapidito Mira, tienen cinco frutas Toma Una, dos, tres Conquístate el bloque Esta 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 Vente, va What the fuck? Le metiste duro al que le mataste Porque yo, yo le pegué Ajá Todavía tengo uno viendo Que dulce Una de mis frutas Tengo un problema No debo dar tantas Ajá Una vez no es que darle ni tanto A la roca Para que me llegue lejos Sí Eso que digo Jugaste bien Es que tú le diste Papi Yo le di 71 en el aire Con la chocón verde Imagínate Si Se lo tra Acá es más fruta Pues si Acá Tem Tem Sí Ok Pues Ciento Cuatro A ver Acá si tú los terminas Creo que son 20.000 Te dan Te dan Si los completa Plus Los 16.000 Que te dan Por cada stage Eso ¿Qué es lo que se está haciendo? Si Oh si Ahora hay una manera Me ayudaron 6.000 Por terminar el augment Eso Si, lo están viendo, van a decir Nos están viendo, tienen que estar diciendo Ah, esos tienen que estar haciendo challenges Es que yo le disparé a uno Y sin querer dije, espérate, yo estoy solo Son tres de ellos, espera, Dacho Me viene a correr, pensé que me metí Sí, ya, ajá Yo creo que este es el lugar donde hay más No, había otros para acá, ¿dónde? Ah, para acá, aquí hay un montón de Donde estén los lugares así como que de otoño Hay mucha fruta Para que hay más bushes, quería ir poniendo Sorry, quería ir para los bushes Ok Mira, es que debajo de mí hay uno Tuve que esperar en él para que lo veas A mí me faltan 60 Tengo 103 Esto Ah, para acá hay gente, mira, en el agua En el water Míralo No está Ahora sé yo que Llego otro Sí Vamos a ese estudio, mátalo Aló, hasta ahora no tiene puntería Ni un tiro Atrás también, gente Allí Creo que allí Vamos a treparnos aquí encima Aquí yo tengo que matar a mi gran bot Ah, pues vamos para los bushes Ah, hay fresas aquí arriba Esos cabrón no terminaron de matarse Uh, se están curándose ahora Pero voy a disparar desde lejito Porque son de verdad, papi Puta con cojones para acá arriba Pero Uh, uy, tacho Cogí a uno Cabrón Cabrón Venía Estaba corriendo para curarse Son de verdad estos cabrón acá Dame una Lo compré tolito Dejé un montón de frutas por ahí No sé si las podés ver No Ahí hay uno Ajá Un pedo Sí Uh, thank you, my friend Oh Oh Oh, shit Estas son de verdad Jeje Cabrón Cága tú en tu madre Yo sabía que se les dejaban apoderarse Abajo de ti Abajo de ti hay uno Pues sí, acá Pero Ajá Y el de abajo de ti Te mismo va a subir No, no, lo tumbaste Pero me escucha Tiene uno de abajo curándose Se fue Puse estaba tirando splash Mirála allí Lo podías matar Pégate Con la shotgun Ahora curate que el Goku va a venir Curate en primero Ah, choc Vamos a usarlo Eso mismo Ahora Tírate aquello Mirá allí el Goku ahora Tírate, tírate Rapidito Ahora va a venir Recarga eso Saca la shotgun Toma, hacho, papi 137, papi Esta cabrón Que una choc Esta cabrón Que una choc Y el de otro tiene una Que una choc Eh Aquí el frente Uno nada más Y ese es el único, papi Este, ¿cómo te digo? Esta cabrón Que con la Con la idea del papi No es por de esto Pero hubieras muerto El tío va a matar Si tú lo has sido con la AR La shotgun Va más directo En el punto del medio Esta cabrón Que Es una shotgun ¿Cómo es eso? No entiendo La escala una mierda, papi Sí Uy Quieto Deja que se mueva más para adentro Tú vete por detrás Y yo te digo cuando revivir Cuando se vayan a A guerrilar A ver La pasa que no puedo Sí Sí Quédate detrás del agua Al frente del agua ¿Ve dónde están los focos? Te quedas ahí Yo creo que ya se fueron Los por allá Espérate un momentito Acá el HTN No revivas todavía Pues dale Dale ahora Sí, sí Espérate Esos vienen para acá Esos vienen para acá Yo tú Si quieres que ¿Dónde te va a estar otra vez? Esos van a revivir Espérate Ajá Están queriendo Con los de arriba Vete 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 Para mi izquierda O métete En la basura Si quieres Mira eso Ay Ya sabes Que está Ahí Te va a venir a matar Y escuchó El de basura Ahora Están derriendo Ahí Olvídate Déjalos Que se mataron Allá Papi No Se están yendo Ahora Ahora Escucha Ya se fueron Ya se fueron Están por ahí todavía Te escucharon Pero Están encima del techo Sí, dale Este es más para frente Ahí vienen Te escucharon Entra y sal Tienen que quedarte a guerrer Si estás así De esto No le de la espalda Aunque Vas a morir Con ti Eso Quédate de frente A desguerrearle No le de la espalda O le de en ¡Gracias! 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 No se habían dado cuenta como escucharon este... el... el entra y sale la basura, dijeron pero era tu momento mm-hmm Ufff, muñeeta. Se voy a tener que ir allá abajo. Voy a tirar los juegos, pero voy allá abajo. Voy a tirar los juegos. 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 Voy a tirar los fotos. Voy a tirar los juegos. Voy a tirar los juegos. Gracias por ver el video. 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 ¡Tumbe a uno! ¿Qué tengo ahora? ¡Tumbe a uno! 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 ¡Ahí esto es cruzar el agua! ¡Aquí hay gente al lado! ¡Aquí hay de esto! ¡Este! ¡Frutia! ¿Quieres terminar esto con la fruta? Hay a todos los lados! ¡Frente viene allí! ¡Con cojones! ¡Has hecho! Tenemos gente aquí al lado también! ¡Donde yo estoy aquí tengo una persona al lado! Este es un bot aquí al lado Si, yo estaba solo Estaban al lado de nosotros Estaban solo Yali, todo esto pucha Que es en el medio Oíste, mira Esto terminaste, dijiste Cabrón Cabrón, estaba esperando que saliera de los buches Para meterme, pero no pude Cabrón, ahí esas nalgas que están ganando, viste Me cruzarán ahí esas nalgas que no pude ver nada Hay una ahí abajo, ten cuidado Tengo una al lado Tengo un alto cotompa al lado, papi, tenia Te iba a dar un alto cotompo Como hicieron aquí en el video, le huele a bicho Nada, allí están reviviendo Ah, esto no muestran Ah, tengo miedo, tengo miedo Tengo un bot al lado No, pero la tormenta sí Tengo aquí pensando Cuándo y dónde fue Están aquí arriba, esos cabrones Cuándo y dónde dicen Ah, esto no muestran No muestran No muestran Dejad 16.000 nada más con esta partida y jugué súper bien cuánto falta todavía no hemos hecho ni lo de creative los 16 mil que tiene que dan tenemos que hacer 50 jajaja terminamos eso sí mejor ya lo todavía por 259 de la piedra que ha sido que sea el quinto de esto hay pero de las cuentas de maíz para chequear con los mil vivos eso cierra si es la aplicación y abraja esa partida saben rica traímos le gustan el sabor que tienen sí quiero decir el papo de turing si te lo dan porque a mí un día no me lo dieron y el otro día sí pues ya que esté tú estás preocupando por echar o por el juego en vital si te lo dan porque te voy a comprar de uno de de gran bolsa y la verdad oh it hasn't changed what changes in 35 minutes o lo demás te roche para que más te roche no está aquí ah bueno verdad este eso te va a comprar el estero de mil vivos este el papá lo bueno lo bueno es que te da mira te da cuatro cosas te da el imo te da un bar parte de un pico y te da un paracaídas y ya quien tiene a jaque para que gastarle este en un equipo no puede completar de cuatro cuatro cosas por mil ah pues todo mañana eso va a estar todavía mañana yo creo ok y con todo eso te faltan otras otras páginas el bonus y después lo los mid season también no sé cómo decirte empezó a la semana después de thanksgiving o no diciembre 3 o 2 algo así diciembre 3 si me recuerdo porque diciembre 3 y ese año que lo van a cambiar para el 15 18 a ver estamos en la semana de suica no te dice semana semana vale cuestionado de 2 blogger los back de valenciaga no van a volver a salir yo quería el perro con el baspart de valenciaga el perro con bulto de valenciaga si hay tres skins de valenciaga el perro tiene cuatro juli diferente valenciaga si para las piedras y para caguas caguas está al lado de las piedras verdad ok una dos y tres esto está de cerca y verdad se tira un montón tengo tomagotchi en mis medias que eres uno digo en el juego mejor dicho les voy a explicar si porque en mi área yo no tuve una tomagotchi en mis piernas papi loco estaría si pongo hago eso me matas tu me dispara wow cabrona de cuatro tiros te tumbe de tres tiros wow de tres tiros tumbe una persona con la verde porque le di toitos hechos me caí y veo eso me caí y veo eso Esta partida la vamos a ganar. Eso va bien, le metí a otro tipo dos hechos y murió con la shotgun. ¿Qué es lo que tú dices? Porque nos pusieron bot. No te preocupes, güey. Oh, sí, ya veo por qué. Esos sí son de verdad, yo creo. ¿Me ayuda? Ven a la de atrás. Cabrón, mámate cuatro bichos. Bien mamado. El otro viene por la montaña. Ven por aquí. Toma, cabrón, mámate cuatro bichos y tú tu amigo. Estoy bien, es para ti. Que me vaya este. Corona. Ay, el abanico, mala mía. ¿Qué? Ah, tengo una violeta, gracias. Yo le digo la doble, la... Viene por ahí alguien, creo. No, eran tres, esos tres nada más. Porque murieron juntos. Oh. Ah, pues vienen a buscar aquello. Veo fuego para acá de frente. Ah, también a buscar los otros dos que yo deje muerto allá arriba también, probablemente. Pfff. Tumbamos a todo el mundo aquí. Los llaman los hitman de fortnite. Conquistando el bloque. Para el que se pegue papi lo podamos ver. La doble, maine. Este... Puñeta, yo dije, se jodió para ahí porque brinco allá arriba. Veo los tomagos y las medias. Eso es lo que representa, me imagino, ¿verdad? Y este es lo que me gusta de este skin también Tiene dos formas, ese y este ¿Verdad? Tenemos dos skins que pueden cambiar durante la partida Esto también tiene para cambiarte Este viene haciendo la visión esa Una escala azul para ti Dale Tengo martillo, vamos para encima de los tigreros que son bots porque se siguen disparando en el mismo lugar Cuando tú escuchas esos tigroteos así, que siguen en el mismo lugar Eso mismo, Abraham Oh, espérate Oh, hell no Oh, sí, son bots Me metí en el mismo medio y Tengo otro al lado ¿Qué hizo? ¿Qué? Ese cabrón No Te dio con un martillo, ¿verdad? Y tú sabes que hay una animación con un martillo que te deja pegado en el piso La animación de él no lo pasó Es rápido que di él en el piso, te mandó a volar Y este, ¿cómo se dice eso? Este siguió disparando con la pistolita que es algo, either un hacker, either el bot está hackeado O ser glitch, es un glitch este que tienes que saber hacer Y el bot está va a hacer el glitch de coincidencia Porque, y este, él lo que hizo fue a ver si yo puedo hacerlo Él hizo esto, mira Te dio Nacho, no Es que mira, tienes que hacerle Tienes que pasar el proceso ese de De que cuando da contra el piso Y después Se tiene que parar Ah, pues quiere decir que era un bot Porque automáticamente quedó en el piso y te disparó Eso tiene que ser un bot Porque también se dejó matar rápido No corrió Uh, la piedra Déjame tumbar la bola Te vas arrancando tú A esta yo le doy una Ahora Vámonos Trépate Parate ahí Ah, déjame beber rapidito Que no lo tengo mal, cago Está hecho de 300 De 320 Cómete una Yo me voy a comer más que una Seguimos por ahí para abajo Ah, audiovisual se tumbó Se olvide que aquí no existen snipers Vamos Ah, no está funcionando Qué cabrona Ok Bueno, es que abajo hay quien Y... Sorry, my friend Pero no era tu día de suerte Están allá arriba O sea, qué fruta Ajá O sea, aquí es uno de los lugares que yo he roto De allá para acá Ah, allá Allá tiene otra fruta Ah, pues Cómete todas estas plantas Oh, espérate Necesitas dos nada más Ok, ya Pues aquí hay Las cojo ahora Acuérdame estas Últimas que quedan aquí Ah, espérate Me faltó una planta más atrás Aquí hay otras plantas Por aquí Sí, acá Ajá Aquí es donde Te recuerdas que te dije El parcho De... De... A ver Te el parcho Ah, no, no, no Ok Ajá Que ya casi Este mismo Uno setenta y dos Si estuviera Grinchado Como ahorita Que me están contando Por dos ¿Dónde están las otras Que viste? Ah No, no, no Esto Voy por Uno setenta y cuatro Yo termino una planta ahora Ah, pues Me da Ahí lo de Sí Perfectamente Cuánto No No me va a dar Me falta Como cuatro Pero Perfecto Y esa persona Ah, es el cabrón Ah, no Es el mismo Dolita Sí Hay una planta Mira, aquí hay tres plantas Lo debo hacer rápido Que caiga ahí Y meco una piedra How to earn XP Ah, está bien No, este Le ponían Este tipo Ajá Ah Me mando a borrar Ah, que low Ah, matalo tú Pero no hay IP Let's go Let's go, my friend Es mi cuarto Que me falta Yo tengo ¿Dónde tengo paracaídas? Mira Oh, sí Oh, sí Espera Uff Oh, se le estuvo Oh, era más que uno Tiene shock con violeta Puede ser Oh Guiyu, ok Ok Oh, la tormenta Todavía no Yo creo que tiene que estar El bot ese Que podemos comprar ¿Qué tanto Estreo de Sí, miralo allí Para que se muere la tormenta Porque eso es lo que Debe hacer nada más Se mueren en la tormenta Al dicen que aquí En este medio Si te das de cuenta Esto es El símbolo De que cuando Va a coger el perk De cuando Hay alguien en la tormenta Lo dejes saber Que cuando la tormenta Se cierra Te deja saber Si hay alguien Vamos para allá Son dos que revivieron A dos Esos son de verdad ¡Van de aquí! ¡Ay! ¡Oh, eh! Los otros están por ahí Ten cuidado No curas rápido El otro está por ahí ¡Oh, dispararon con la delante! ¡Usted es de aquí, pa! ¡Vámonos! ¡Oh! Eso es otro Sí Es un equipo completo Hay otro acá adentro Curándose O sea, el estuvo Ok Ok ¡Oh! Me dispararon de lejos Cuidado ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí va a estar ahí Si puede Lo matamos Buena Ok Sí Oh, cudo Yo tengo dos escudos, papi. Me gustame un poquito el Memis. ¿Cuánto tiene el Memis? Ya. Oh. Ahí. Este es de nosotros, papi. Ah, yo me encontré la... Me encontré la dura. Se pusieron a joder con los que no eran. Oh, sí. Me disparan. Ey, yo. Sí. Pero hay otro de los disparándonos. Cuidado. Ey, yo. Tú tienes el otro, ¿verdad? A ver. A ver si tienen RPG. Vamos, sí. Sí, está bien. No te preocupes, Xix. Vámonos. A ver, caché una, está bien. Tengo 10. Pero está bien. Cárgate con ella ahora. No, pero cálgala. Ah, porque si la necesito ahorita, joder. Será... Axe. Sí. Y no, diga eso. En sus sueños nos van a querer agribir. Para cuestionarlo, ¿está ahí? Sí, hay alguien al juego, pero nosotros estamos en un party. Se nos queda así para papi. Para nada. Vamos para allá encima, mira. Ellos tienen que estar aquí. A ver, ya me pica. ¡Van a ir ahí abajo! ¡Ay, sonada mía! Aunque lo mato, lo mate. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dice A5! What the fuck? No, yo creo. Porque tú tenías 7. Tienes 2. Ah, lo mataste tú. Pero yo mate una ahorita. Ah, tengo el set completo, ¿no? ¡Probable! ¡Pero!